Hola que tal amigos de Zona Backlian, bienvenidos a una emisión más de su programa preferido de YouTube, entrevistas musicales y mucho más, mi querido Rix, ¿con quién estamos hoy? Bravo, estamos con Saru, un fuerte aplauso para él, casi llegamos a las 150 sesiones, ya Saru ya vas a la recta de las 150 sesiones, si no nos equivocamos tú eres como a las 142 más o menos por ahí, ahora siempre nos equivocamos, entonces tal vez más, tal vez menos, Saru gracias por estar aquí en Zona Backlian, la pregunta de cajón y creo que es más que necesario que le cuentes a la gente, ¿quién es Saru? ¿qué hace? ¿qué eres más detrás? Pues Saru es un chango musical, ¿qué desmadre me traigo? Pues una onda electropunk acá, bien rara, ¿no? Como no coincidí con amigos que les gustara tocar, pues hice yo mi propia banda, de un solo hombre, y ahorita lo que hago es tocar en vivo los teclados, el bajo y cantar en algunas canciones, que la gente brinque conmigo, que me acompañen en este desmadre El Saru es para la fiesta, hay para echar el dance durísimo, ¿no? Así es, oye, pero platícanos, ¿Saru tiene algún significado o por qué este nombre es Saru? Pues mira, hay dos respuestas, ¿no? Está raro y no Sí, claro La respuesta, digamos, oficial de los documentos, para la gente, la abertura La verificación, ¿no? Y la de verdad, la que dices, pues es eso, Saru significa mono en japonés Ok Este, mi proyecto anterior, que era yo solo, entonces no era tan diferente, era Kill Monkey, entonces quité el kill y me quedé con el mono Ok, sin álbum, ¿no? Exacto Este, es nada más el mío, pero bueno Este ¿Qué influencias trae Saru? Porque de fondo están escuchando su música y todo, pero como hablábamos por ahí, cámara, este mercado es un poco complicado Entonces igual para que la gente, pues diga, ah, pues yo escuché este y también le gusta, entonces es como hacia la línea de lo que... Un patate Claro Pues mira, de influencias es variado, ¿no? La más presente que yo puedo, en la que yo puedo pensar, pues es Prodigy Claro No, es una onda así medio, medio rock, industrial, Lorne, también a Niche Nails, pero del otro lado del espectro está, este, cosas como el otro yo, como pastilla, ¿no? Órale Me, 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 me resuenan en la cabeza a veces Imagínate también, Rix, o sea, cuántas sesiones ya llevamos, acabamos de decir que vamos en las 140 y tantos Y es la segunda persona el que toca solo y con un teclado, ¿no? Y aquí agregar el bajo, ¿no? Recordamos por ahí a Mosaurus Pero, eh, no hay nada de esto literal, o sea, al menos en la escena más común, ni tan común, ¿no? Independiente, no se ve tanto, ¿no? Sí ¿Cómo, cómo, cómo, cómo ayudar a que la escena crezca en este sentido, Saru? ¿Qué está haciendo, Saru, para llamar la atención, para decirle a la gente, ven a verme tocar, préndete conmigo? Pues, he hecho varias cosas, ¿no? Y, y creo que es trabajar en todos los niveles del, del, del proyecto, porque no es nada más tocar la, la, la música, ¿no? Claro Es, eh, venir, eh, con proyectos como ustedes, hacer sesiones, hacer, tener entrevistas, eh, incluso cambiar un poco el aspecto, ¿no? Yo, la, pues, mi persona en la vida real, pues, sí es diferente de la persona que se para en el escenario, ¿no? Saru, vamos a, a tu primer musical, ¿qué musical te ha visto? Este, el primer musical es una canción, eh, de mis favoritas, me pone muy contento, eh, se llama Flores de Muertos, suena muy... Además, los nombres están bien chingones, ¿sí, sí, no? O sea, oyes la, 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 y piensas que, no mames, va a ser una cosa bien loca, y lo es, la neta, sí, ¿no? Pero no es como, tanto triste como, a lo mejor, el nombre de la canción, ¿no? Ah, exacto, como, te lo esperas, no es como, mmm, seguro voy a llorar, no, no mames, está, tiene todo, se da la vuelta ahí, bien cabrón. Entonces, gente, vamos a dejar que se prepare Saru, y regresamos a Zona Backline, un fuerte aplauso para él, por favor. Hola. Gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Saru, estoy aquí en Zona Backline, y esto se llama Flores de Muertos. ¡Gracias por ver el video! 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 Apenas sacaron la versión 4 del video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Ah, ¿cómo se llama esto? Dota. No, 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 no es Dota. ¿No? ¿Es su mamá seguro? Pero van a sacar su película, sí. ¿Película de esto? No, pues una nave. Un famoso videojuego de peleas. Que apenas fue un fiasco. Street Fighter. Sí, claro. La aplicación, celular salió como aplicación, juego en celular y ya después se convirtió en un moob. Y va a salir ahorita su película. Angry Birds. Sí. La versión 4 va a salir apenas. También es de... ¿Cómo se llama esto? Se acabó el tiempo. Tuvo 4 buenas y una mala, nada más. Muy bien, mi querido Riggs, ¿vamos con videojuegos de nuevo? Échame superhéroes. No sé nada. Ahora nosotros le decimos a Riggs, ¿no? ¿Es hacia arriba buenas o hacia abajo mala? Así es. Vamos a ver. Empieza tú. Hijo, qué verga es eso. No, ni idea, la neta no sé. ¿Para qué te miento? Ese va a salir en la Liga de la Justicia. Es uno de ellos. Y salió... Se estira. Señor Fantástico. Ese güey es la locura. Nicolas Cage. Nicolas Cage. Los Riders. Se rumora que van a sacar su película también por aparte. Es del universo Spider-Man 3. Venom. Sí. Es muy fácil. Muere en una película. Spoilers, spoilers. No muere, no muere. Esa sí, quién sabe qué se haga. Esa es mala. Es el hijo de un güey que corre rápido, güey. Supongo. Sí, güey. O su gallito. Sí, pero... No sabía que existiera. Yo no sé quién lo haría ser. Tampoco, güey. Son muy malos para los artistas, güey. No ve, no ve. No ve, no ve. Tiene su serie. No ve, tiene su serie tarde. Sí, güey. A ver, ¿cuántas te dicen? Tuve dos malas, güey, porque le pasé dos malas. Dos malas y siete, güey. Pasaste Hulk. Ese sí. Ese sí lo conocíamos. A ver, ¿cuál era el otro que no estaba, güey? Bravajer. ¿Quién sabe? Niño Flash. Niño Flash. Usted, gente, si lo conoce, es un luchador. Es un luchador. De la triple A, güey. De la triple A, güey. Malos de un correo. Perdió Zona Backline. Saru se defendió bastante y también que ahorró. Hizo un puerto plazo para hacer chelón. Bueno, muy chido de Inglaterra. Me gustó. Es la primera vez que la hacemos con él en Zona Backline, Saru. Y es la primera vez que yo la juego. También, también. Vamos a hablar, güey, ya bien pedos. A ver cómo funciona. A ver cómo funciona. Saru, coméntale a la gente dónde te puede encontrar, tus redes sociales, dónde puedes saber más de ti, verte, echar desmadre contigo. Es muy, muy, muy fácil. En Facebook me pueden encontrar como Saru Música. Eso es facebook.com, diagonal, Saru Música. Si quieren escuchar más, está en soundcloud.com, diagonal, Saru Música igual. Y en Twitter, si me quieren mentar la madre, invitarme a su fiesta o hacerme cualquier comentario, estoy como Saru el Mono. Saru el Mono, todo junto. Vamos a sacar la peda. Sí, yo voy donde me dejen tocar. Aparte, toda la gente después de ver el musical ha de querer un gorro igual que el tuyo. Sí, la verdad. Toda la gente te dice, no mames, ¿dónde consigo eso? Te van a decir, ¿dónde los contan? Sí, sí, sí. Es una onda bastante chica. Es como de un wookie, pero como ya, este, como que se tiñó el cabello por ahí. Sí. Entonces, ya saben que ahí están las redes sociales de Saru. Escuchen más de su música. Apoyen estos proyectos, porque fíjate, la gente se queja de que siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. Ah, exacto. Y cuando hay algo diferente, ahora pues, ¿no? Todo el éxito del mundo, de verdad. Esperamos que ves de nuevo en un toquín que nos invites, porque la neta, queremos disfrutar ese dance, pero ya en un lugar especialmente hecho para eso, y disfrutar todo lo que estás haciendo Saru. Un fuerte aplauso para Saru. Ya, amor. Mi querido Dix, ¿qué le ven a hacer si quieren aparecer acá? Mandarnos un correo a zonabackline.com o mandarnos un mensaje por facebook.com-zonabackline y les contestamos de volada. Ahí nos envíen un inbox y les respondemos con la información. Y también no se olviden visitar la página oficial www.zonabackline.com donde van a encontrar todas las sesiones. Y también el Instagram, mi querido Dix. Es zonabackline, ahí van a ver fotos inéditas y algunos otros videitos de Saru. Que no se suben a Facebook, ¿no? Exacto, que no lo van a ver en otro lugar, ahí cuando se ve que se equivoca, que todo es Playback. Sí, sí, ¿no? Está bastante chingón. Ahí también van a decir dónde pueden comprar este gorrito para que vayan a checarlo. Ahí va a estar la información, ahí va a estar la información. Ahí va a estar la información. Y Saru, güey, yo los dejo, pendejo. Yo los hago, güey. Estoy en mi casa chingón, te prometas todo el pinche día. No, no es cierto. Saru, de verdad, todo el éxito del mundo, nos encantó este proyecto. Muchas gracias. Y que esa mente loca siga haciendo música tan buena, de verdad. Un fuerte aplauso. Gracias. Amigos, ahí estuvo la sesión en Zona Bajlán. Hasta la próxima. Ay, qué buen set. Gracias, Mal Studio. Gracias, Mal. Gracias.